CACAROTO VAMOS A RILIAR PERO SI SIGUIAMOS TE VOY A GANAR VENIETA JA PUNTO JA ESTO LOS LIDOS PORQUE LOS LIDOS DE NOVAMOS DE EL JA TE MATARÉ CACAROTO RAYOS VENIETA TE VA A MATAR DEJ CONTINUARÁ SENTOÍCEMOS LA PRÓXIMA意思 PARA MÁS . . . SIGNO DE PREGUNTA RECTO SIGNO DE PREGUNTA RECTO SIGNO DE PREGUNTA RECTO SIGNO DE PREGUNTA RECTO